Solo con la transparencia y rendición de cuentas claras puede abatirse la corrupción que caracterizaba a muchas de las administraciones municipales, estatales y en la federación, fueron algunas de las conclusiones del taller sobre buen gobierno organizado por el Comité Ejecutivo Estatal del PR de Jalisco. Anticorrupciones, básicamente sí, algunas más, que ya hablaremos de ellas, pero básicamente de lo que se trata es de estar atentos a los recursos, a los dineros, a la gestión del presupuesto. De eso se encarga un contralor, de eso se encarga un órgano interno de control. Pero que el municipio quiere, además de solo tener un órgano interno de control, formar algo que se llama sistema municipal anticorrupción, lo puede hacer. Y es que tras la creación del sistema anticorrupción, según especialistas, es necesario aplicar una fiscalización constante al gasto público, sobre todo en las administraciones municipales, con la intención de que no pase el tiempo sin que se tenga una inversión adecuada del erario. La auditoría estatal y federal ahora puede evaluar el ejercicio fiscal en curso, antes no, antes tenía que esperar un año, el principio de anualidad, y cuando terminaba, cerraba el periodo y ya la auditoría podía entrar a ese ejercicio de fiscalización. Ahora no, ahora la auditoría puede hacerlo directamente en el ejercicio fiscal en curso. Pueden auditar en el mismo periodo de ejercicio fiscal. Si considera el auditor, es una facultad muy discrecional, que existen elementos que justifican la intervención de elementos, bueno, pues una gestión indebida de recursos, básicamente. ¿Y cómo sabe? Bueno, si hay una denuncia pública, si hay incluso una denuncia en medios de comunicación, el auditor pide ciertos informes, y si la auditoría considera que hay elementos suficientes, en el periodo, en el mismo momento, puede ir a hacer una auditoría. Ahora la intención es que cada vez el gasto público sea más transparente y apegado a las necesidades reales de los municipios y los estados, con la intención de evitar desvíos de recursos y malos manejos. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rafael Hernández.